¿Qué es la matronía en el quehacer de la matronería en nuestro país? ¿Qué es la matronía en el quehacer de la matronía en el quehacer de la matronía en nuestro país? En el norte lo que hicimos también fue capacitar y formar a parteras tradicionales en algunas técnicas que permitan que puedan atender de mejor manera un parto, pero sin menospreciar o anular la manera de cómo las mujeres atienden los partos. Las culturas y las medicinas ancestrales permiten una armonía y una visión del todo y del conjunto que probablemente la medicina occidental hemos ido cada vez perdiendo. Sin embargo, esta decimoprimera versión se planteó también importantes desafíos, los que desde la Araucanía se proyectan al resto del país. Dada la alta tasa de cesáreas que hay a nivel nacional y que nuestra región no es menor tampoco, tenemos que reflexionar cuál es la importancia que nosotros o el protagonismo que tenemos de que esta cifra haya aumentado tanto. El desarrollo de una matronería con sólidas bases multiculturales donde la integración abarque no solo a los pueblos originarios en Chile, sino también a los migrantes, son los desafíos planteados en lo que denominaron la deuda del Estado chileno en materia de salud. Para Vanorama 15 fue el informe de Fernando Recondo y Silvia Baillán.